Colombia, Nueva York, en la perna surenga, tiene la poseña con sabor. Este sabor ya creado, por todo el bailador, pero lo baila calla la china, y lo baila mejor con sabroso. Berlín, Cajocón, Colombia, Nueva York, desde la perna surenga, tiene la poseña con sabor. Berlín, Cajocón, Colombia, Nueva York, desde la perna surenga, tiene la poseña con sabor. Berlín, Cajocón, Colombia, Nueva York, desde la perna surenga, tiene la poseña con sabor.